Ya sé, van a decir, y no, ¿qué tenías vacaciones? Les quería hacer un video en vivo. Hola a todas, ¿cómo están todos? Y en este video les quiero preguntar y que me respondan ustedes como pasteleras o pasteleros, ¿con qué anticipación ustedes toman un pedido? Como ven, ahí tengo todo vacío de pedidos. Ya llevo dos meses de vacaciones, casi dos meses. Y pues este pedido ya me lo habían, ya lo había tomado yo cuatro meses antes. Y pues aquí cumpliendo el compromiso, chicas, cumpliendo, chicos, cumpliendo el compromiso que tengo, no había tomado en cuenta esas vacaciones que me iba a tomar, así es que ya tenía este pedido y pues yo aquí cumpliendo, ¿verdad? Antes de irme, pues, de vacaciones. No me gusta tomar pedidos con mucho tiempo por lo mismo porque pueden pasar muchas cosas y sobre todo la salud, ¿verdad? Yo los tomo unos dos meses antes. Por otro lado, aquí toda la tortilla empaquetada, bien empaquetada, ¿para qué creen mañana? Plata de chicharrón prensado descongelando, hijolitos refritos y harta papa con chorizo.